Los socialistas trasladaron esta reclamación en la Comisión de Urbanismo celebrada el lunes y la respuesta que recibieron fue que tras una fumigación terrestre se está a la espera de otra operación idéntica vía aérea, según la información recabada ante la Junta de Andalucía. El viceportavoz municipal socialista, Fernando Silva, lamenta la situación que atraviesan los vecinos de Pelayo y la respuesta que están recibiendo tanto de la Junta como del Ayuntamiento y demandan mayor previsión en la plaga de la lagarta peluda al ser frecuente en esa época del año. Los expertos consultados por el Grupo Municipal del PSOE algecireño señalan que lo más efectivo es actuar contra la oruga en su periodo inicial cuando acaba de salir de sus huevos, porque ahora ya es tarde para atajarla con capacidad de éxito completo además del riesgo que puede suponer una fumigación aérea en zonas habitadas por personas. Desde el PSOE dicen que seguirán exigiendo actuaciones ya no solo para mitigar la plaga de esta semana, sino para planificar que no se extiendan en temporadas venideras a lo largo del término municipal y de los dos parques naturales, los arcos locales y el estrecho. Por último, afirma Silva que la plaga se cebó el año pasado con la zona del Cuartón y ese año, debido a que las actuaciones para atajarla fueron ineficaces, se ha ascendido a Pelayo.